Cuando está en casa de noche, a solas, o cuidando a su familia, ¿se le ha ocurrido alguna vez que alguien puede tener una copia de la llave de su casa? Podría ser un técnico que copió la llave sin usted saberlo, o alguien que la obtuvo del dueño anterior, un niño que la perdió, un contratista que trabajó en la casa, o alguien que vivía con usted. Con Nightwatch instalado en su puerta, usted puede estar seguro de que la exclusiva acción de Nightwatch elimina la amenaza de cualquier llave no autorizada, del pasado, presente y futuro, como si sencillamente desapareciera. Nightwatch es la única cerradura que le permite bloquear por completo el ingreso a cualquier persona que tenga la llave, permitiéndole a usted después desactivar el bloqueo desde adentro con un rápido y simple movimiento. Veámoslo más de cerca. Para activar el mecanismo de bloqueo de Nightwatch, simplemente empuje hacia arriba el botón que se encuentra en la parte inferior de la unidad. Luego tire hacia afuera la palanca hasta oír un clic y ver el círculo rojo. La acción en dos pasos le protege contra el bloqueo accidental. Ahora una llave metida desde el exterior queda inhabilitada y el intruso no puede entrar con su llave perdida, robada o prestada. Para desactivar Nightwatch, simplemente empuje la palanca hacia adentro y la llave funcionará normalmente otra vez. Instalar Nightwatch es rápido y fácil. Nightwatch reemplaza cualquier cerradura estándar y se adapta a todas las puertas residenciales. Puede instalarlo usted mismo fácilmente con un destornillador Philips y reemplaza la cerradura existente de tamaño estándar sin ninguna modificación. Una vez instalado, usted puede confiar su seguridad a Nightwatch. Está respaldado por una garantía de por vida de Masterlock, nombre en el que usted ya confía por su calidad e innovación. Desde afuera parece una cerradura común, pero para quienes están adentro es mucho más. Es seguridad, confort y tranquilidad noche tras noche, traídos a casa exclusivamente por Nightwatch de Masterlock.